Hola que tal, somos Patanes y esto es Ya No Quiero Estar Muerto de nuestro EP Ya No Quiero Estar Muerto Tarde fue tu reacción al entrar en tu habitación No pude asumirte en mi, ahora estoy en ti Ya No Quiero Estar Muerto Solo Necesito Estar Despierto Solo Buscaré Mi Alma Volará Esa noche quiero salir de entre dos muertos Ver algo que me tiente sentirme diferente Yo No Quiero Estar Muerto Solo Necesito Estar Despierto Solo Buscaré Mi Alma Volará No Quiero Estar Muerto Solo Necesito Estar Despierto Y Tu Alma Volará